Lo que hace falta es que el Ministerio, que la Junta de Andalucía, hagan estudios de costes y los hagan públicos para que todos los operadores sepan cuáles son los costes de producción del aceite, de los cítricos, de la cebolla, de cualquier producción. Y que nadie, que todo el mundo lo sepa y que nadie nos pueda comprar por debajo de esos costes, que se aplique la ley. El ministro no se cansa de repetir que la ley está en vigor y que es para cumplirla, pero no pone las medidas para que ese cumplimiento sea efectivo.